La historia continúa Ha llegado el momento, tengo que partir Ha llegado el momento, la vida es así Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que llorarás por mí Me acordaré de ti, tus caricias, tus besos y abrazos Rezaré por ti, cuando lejos me encuentre de tu lado Y el beso aquel que me diste tú Te seguiré queriendo, te seguiré amando Por más que pase el tiempo, no te olvidaré, no me olvidarás Te seguiré queriendo, te seguiré amando Por más que pase el tiempo, no te olvidaré, no me olvidaré Te seguiré queriendo, no me olvidaré, no me olvidaré Rumba 7 Ha llegado el momento, tengo que partir Ha llegado el momento, la vida es así Cuando yo me vaya muy lejos de aquí, sé que llorarás por mí Me acordaré de ti, tus caricias, tus caricias, tus besos y abrazos Rezaré por ti, cuando lejos me encuentre de tu lado Y el beso aquel que me diste tú Te seguiré queriendo, te seguiré amando Por más que pase el tiempo, no te olvidaré, no me olvidarás Te seguiré queriendo, te seguiré amando Por más que pase el tiempo, no te olvidaré, no me olvidaré De ti Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu tropicalísimo Daré volumen al televisión Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu tropicalísimo Daré volumen al televisión Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro